Hola y muy buenas a todos, mi nombre es Alberto Moreno Romero y quiero daros la bienvenida a mi videolog AMR Pictures. En este canal vamos a aprender juntos fotografía de la manera más económica posible, para que el dinerito no sea un impedimento para nadie para llevar sus fotografías a un siguiente nivel. No solo vamos a hablar de equipo fotográfico, también vamos a hablar de los aparatejos de los que nos solemos servir para hacer algunas tomas, así como de truquitos en cuanto a ropa y vestimenta que aunque parezcan obvios, no siempre lo son. Además, veremos cosas muy interesantes sobre la naturaleza que seguramente desconocías hasta este momento, ganando conciencia y conexión con ella, consiguiendo respetarla y quererla todavía más, sentimiento que se trasladará a tus fotografías. Y todo esto con un buen sentido del humor para que aprender sea un placer. Así que ya sabes, si te gusta la fotografía y la naturaleza y quieres representarla y fotografiarla como se merece y como tú te mereces hacerlo, este es tu sitio. Quédate con nosotros y viajaremos juntos por lugares maravillosos. Si te gusta la fotografía y la naturaleza y quieres representarla... Este es tu sitio. Y que no hay solución para esto que tengo aquí metido. No hay solución. Suscríbete. 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 Suscríbete.